¡Esto sí que es perfección! ¡Sí! Si algo puede hacer que Pinky se anime y olvide su llovinófono, seguro es esta fiesta. Sin duda. Ok, ¿quién va a buscarla? No hace falta. Gomi lo hará. De hecho, mira, ahí está. Ah, Gomi, se supone que ibas a traer a Pinky Pie. ¿Qué pasó? ¿Y si va a venir? Fluttershy, ¿tú puedes entender lo que dice? Podría hacerlo, si estuviera hablando. Déjenme probar algo. ¡Gomi, ¿dónde está Pinky Pie? Tal vez deberíamos ir por ella. ¿Pero qué huertos está pasando aquí? Esta decoración es horrible. ¿Y todas las cosas de Pinky no están? Es un misterio. Disculpa. Ah, sí, claro. Ah, Mob, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya lo hiciste. Bueno, ¿yo puedo hacerte una pregunta? Ya lo hiciste. Ah, bien. ¿Y qué tal si yo te pregunto? No. Ay, no puede ser. Mob, todas las cosas de tu hermana no están. Explícanos. Todas están justo aquí. ¿Y tú has visto a Pinky Pie? Muchas veces crecimos juntas. Ok, hay que intentarlo de otra forma. ¿Por qué empacaste todas las cosas de Pinky? Ella me lo pidió. ¿Qué? Pinky dijo que empacara sus cosas y las llevara a la granja de rocas. ¿Qué? Dijo que no las necesita porque se mudará a Yak-Yakistan. ¿Qué? Como lo siento, Mob, debí escucharte mal. Creí oírte decir que Pinky se mudará a Yak-Yakistan. Ah, Rarity, ¿sí lo dijo en realidad? Ah, como lo siento, Applejack, debí escucharte mal. Creí oírte decir que sí lo dijo en realidad. Mob, no lo puedo entender. ¿Por qué Pinky se iría de Ponyville? ¿Sí? ¿Por qué querría irse a vivir con los Jacks? Dijo que sin el llovidófono su vida no tenía sentido y que al menos en Yak-Yakistan escucharía tocar a los maestros. Espera que eso le dé algún destello de felicidad. Pues no. No, 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 no. No lo acepto. Yo digo que vayamos a Yak-Yakistan ahora y la hagamos volver. No podemos ir allá y decirle a Pinky qué hacer. Pero no tuvimos oportunidad de despedirnos. Bueno, tal vez no podemos ir a Yak-Yakistan a obligarla a volver aquí, pero podríamos irnos a despedir. Y si casualmente le decimos lo mucho que su amistad significa para nosotras y cuánto la extrañaríamos si se fuera para siempre y entonces decidiera volver a casa por su cuenta... ¿Y qué estamos esperando aquí entonces? ¡Hay que ir cuanto antes a Yak-Yakistan! ¡Sí!